Mi nombre es Erick Hernández, del Salvador. Es para mí un honor poder ser el árbitro principal del décimo campeonato continental de las Américas. Un evento definitivamente muy fuerte, con alrededor de 22 grandes maestros, un promedio de 150 inscritos. Este prácticamente evento es como culminar o dar un paso más de la Federación Uruguaya de Ajedrez, que año con año ha venido desarrollando cada vez mejores eventos de más alto perfil, totalmente muy bien organizados. O sea, definitivamente tienen un gran equipo prácticamente técnico y organizativo, prácticamente con su líder Bernardo Rosselli. La relación con el ajedrez uruguayo, pues básicamente surge con Enrique Sely, que es el delegado de la Federación Uruguaya. Nos hemos cruzado en diferentes congresos de la FIDE, con Bernardo, pues el presidente, nos hemos también cruzado en diferentes olimpiadas. He tenido la oportunidad de estar probablemente muy cerca de ambos equipos olímpicos, en lo que es la Olimpiada Mundial de Ajedrez, que es la última en Tromso y en la del 2012 que fue en Turquía. Prácticamente, por lo menos de nombre o en el cartel, conozco a la mayor cantidad de jugadores de los diferentes países, tanto los de Cuba, los de Ecuador, los que nos acompañan de Venezuela, es un buen segmento de la parte de los jugadores de Uruguay. Otro de, quizás los con los que menos contacto he tenido son con los jugadores de Brasil y de Canadá, pero sí aprovechar la oportunidad de ser el árbitro principal de, probablemente, el evento más importante del continente americano cada año.